Y mire, cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público luego de participar en una riña registrada al interior de un bar ubicado sobre la avenida Morelos en el centro de Torreón. Autoridades confirmaron que luego del reporte de una riña al interior del negocio, elementos del grupo de reacción acudieron en apoyo, logrando asegurar a ocho personas, cuatro de ellas llevadas a los separos municipales y puestos a disposición del juez calificador. Pese al altercado, cuerpos de rescate no registraron personas heridas en este segundo día. ¡Gracias! 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 ¡Ah!